¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! en otras palabras éticos que ríe nuestra conciencia coletiva y siempre la gente en esta marcha de impacto comunitario y reconoce la valiosa aportación educativa, social y cultural de la Ponce High School, cura de ilustres puertorriqueños, cantera de talento y símbolo. Por cuarto, la Honorable Alcaldesa María Maguita Melente Saldieri, Alcaldesa del Municipio Autónomo de Ponce. Bajo los poderes que le confiere la ley, saluda fraternalmente al personal de la Ponce High School, integrante de la clase graduanda 2010-2011, Episodio Lions Class. Y nos felicita por tu marca de impacto comunitario, por el tema Tus Valores Sueltan. Y en buena actividad, digna a los estudiantes que vienen a su institución de pertenecer a esta incomparable escuela, padres de grandes aseñas y testigos de nuestra gloriosa historia. Este evento que ustedes protagonizan da testimonio de la grandeza de nuestra ciudad. ¡Éxito y adelante! Fima y certifica la presente resolución en la ciudad de Ponce, Puerto Rico, al decimotercer día del mes de octubre del año 2010. Doctora María E. Melente Saldieri, Alcaldesa, promulgada conforme a la ley hoy, 13 de octubre del 2010. ¡Estiliano! 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 ¡Me escucho! Gracias en la blanda de todas las facultades, la señorita Lidia Quiñones, directora de ultracencionaria Tensejai. Queremos dar las gracias, doctor, por dar una oportunidad. Todo lo que ha pasado estaba previsto. Nosotros como estudiantes talentosos siempre estamos dispuestos a lo que viene y verdaderamente ha sido especial. Aquí no le da un saludo, pero fíjense lo lindo que ha quedado. Así que vamos a dar las gracias a nuestro señor, a usted, a todos los personales de nuestra actividad. Tenemos una representante de un fracaso de la blanda, el doctor. Honorable desde el plazo de la calle Sabemos, de María Vallita, Meneza Sanchieri. A nombre de la clase de la banda, este año 2010-2011 de la Concejalce. Queremos darle un cordial saludo y agradecerle por acompañarnos en este día tan especial para nosotros, donde comenzamos un nuevo capítulo de nuestra historia. En nuestro recorrido con la vida, queremos dejar las guayas en nuestra ciudad, para de esta manera, dejar de saber que los valores están presentes en nosotros y que aún no hacen nuestra partida. Por último, queremos agradecerle por sus maravillosas palatas, para guiarnos hacia el éxito como siga. Así que Dios nos ayude. ¡El fin de la noche, el fin de la noche! ¡Qué placer! ¡Vamos a este aplauso a Elizabeth! ¡Vamos a este aplauso a Elizabeth! ¡No ves! ¡Qué rico ha quedado todo! ¡Vamos a esta! ¡Pero ahora es que vieron lo bueno! ¡Vamos a este fin de la clase que nos calcular, muchas gracias y nos απierta! ¡Nuestra casa de esta mucha ansiosa, ansiosamente y con mucho orgullo espera a los futuroscrranuestos de esta Bien, una vez más, quiero dar las gracias a la Policía de Puerto Rico, Policía estatal y Policía de qué? La Policía Municipal, que mucho, que mucho nos ha ayudado, un fuerte aplauso para la Policía Municipal. Gracias, muchachos, gracias, y a la Policía Municipal. Ahora, vamos entonces a pedirle a la banda que se indica porque es la que va a dar el primer saludo, y solamente la banda va a entrar ahora, queremos, a la banda de la Liga Atlética. Queremos a las princesas del sur, queremos a las Amazonas, queremos a la patutera, y al final queremos a el bendicido de la Policía Municipal. Muchachos, a favor, ¿cómo andas? Entonces, con el que ya nos sale, la primera banda, ¿quién se queda aquí? El siguiente se queda aquí, ¿ok? Solamente las bandas, por aquí, eso por acá. Ahora, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Ya brindan? ¿Panduquera?